Buenas, hoy vamos a discutir el tema del, gracias por la invitación primeramente a este curso y lo que vamos a hoy a enfocarnos en el electroencefalograma cuantitativo, que es una modalidad que se está utilizando grandemente más, al menos en los Estados Unidos y se ha ido popularizando porque puede ayudar a muchos de los pacientes. Lo primero es que, por lo menos en los Estados Unidos, el electroencefalograma en el área de intensivo ha ido en aumento muy grandemente en la utilización porque se ha visto que ayuda a los pacientes que están en, digamos, en cuidado crítico. Muchos de ellos que no se pueden levantar, que no están respondiendo a los exámenes físicos y muchos de ellos se han descubierto que estaban teniendo convulsiones y entonces el electroencefalograma en el área de cuidado crítico ha aumentado grandemente entre los Estados Unidos y se ha visto que esto ha habido, que hemos encontrado mucho más pacientes que tienen convulsiones a través del tiempo a medida que vamos utilizando esta tecnología. Pero a medida que va, entonces, popularizándose esta tecnología, pues también ha habido otros tipos de problemas que hemos tenido que abrigar en el sentido de que este es un, digamos, un electroencefalograma regular que nosotros vamos, que cualquier electroencefalograma que un médico que tenga, o un neurofisiólogo que tenga un entrenamiento puede leer. Entonces, pero este estudio una vez se hace en el área de cuidado crítico, es muy, toma bastante tiempo porque es un estudio que es continuo por 24 horas. Y típicamente puede tardar de 15 a 40 minutos a un médico, típicamente puede hacer este tipo de estudio y reportarlo. Y el estudio más complejo puede ser que te toma más tiempo. Entonces, lo que estamos tratando de lograr con el electroencefalograma cuantitativo es cómo podemos facilitar la lectura de estos estudios en la cual mucha información se trata de comprimir en mucho menos espacio para poder leer estos estudios con mayor agilidad. Entonces, esto es un ejemplo de cómo tenemos un electroencefalograma regular a través de tipos maquinarias y análisis, se pueden hacer que generar una pantalla parecida a esta y esto es uno de los sistemas que utilizamos en nuestra institución, pero distintos sistemas clínicos pues tienen distintas formas de verlos, pero prácticamente todos serían igual en el sentido de que un solo punto de este gráfico que vemos en la parte de abajo es una pantalla completa de un electroencefalograma de 10 segundos o 5 segundos. Entonces, podemos ver cómo cuánta información en términos se puede comprimir en un lapso, en una sola pantalla, en la cual podemos analizar 2, 3, 6 horas de electroencefalogramas en una sola pantalla y ayuda grandemente a agilizar la lectura de estos estudios. Entonces, ¿cuáles son el tipo de indicaciones? ¿Para qué utilizamos este tipo de estudios? Bueno, utilizamos para el prognóstico de arreconestrocandíaco, para vasoespasmos, lo también utilizamos para monitorear de episodios isquémicos, monitoreo de sedación, para ver el tipo de sedación cerebral y también para la detección de crisis convulsivas. Entonces, hay distintos tipos de análisis que se pueden hacer en el programa cuantitativo, están análisis basados en la frecuencia, otros análisis basados en la simetría y otros análisis basados en amplitudes y ritmicidades. En la charla de hoy, vamos a enfocarnos mayormente en la frecuencia porque es lo que más se utiliza, pero vamos a tocar un poquito también en las amplitudes y la simetría. Entonces, cuando hacemos un análisis de frecuencia, si vemos la primera línea de este electroencefalograma, vemos que es lo que normalmente vamos a ver en los equipos clínicos que nosotros leemos diariamente, que son una amalgama de diferentes ondas de distintas frecuencias y están todas juntas en un solo trazado. Eso es lo que hacen estos aparatos, es que ellos separan todas esas frecuencias que vienen todas juntas en el electroencefalograma regular, en las distintas bandas de frecuencia que podemos tener de delta, tera, alfa, beta y gamma. Entonces, una vez se separan todas esas ondas, entonces los equipos lo que hacen es que cuantifican la cantidad de cada una de estas frecuencias y eso es lo que entonces nos arroja estas, eso es lo que llamamos espectrogramas que nos enseñan la distinta dimensionalidad de la electroencefalograma. En el axis de Y, vemos que tenemos la frecuencia, que es 0 Hz a 20 Hz, y entonces los colores lo que indican es la cuantificación de esas frecuencias. Por ejemplo, azul o negro serían frecuencias que hay muy poca cantidad de esas frecuencias, mientras que lo rojo o blanco en este particular sistema es que hay mucha cantidad de esas frecuencias. Y entonces así vemos que con una combinación entre las diferentes frecuencias, que digamos las deltas están aquí abajo, las deltas están más en el medio, las alfas van a estar más cerca de aquí, y las betas van a estar más en la parte de arriba, y con los colores podemos identificar las cantidades de estas frecuencias. Entonces, ¿pero cómo medimos estas cantidades? Y es utilizando una transformación matemática del Fast Fourier Transformation. Entonces, este tipo de cálculo matemático lo que hace es que una vez separamos el electroencefalograma de las distintas frecuencias, lo que están haciendo los aparatos es midiendo el área debajo de la curva de cada uno de estos trazados, y esa cuantificación de esa área es lo que podemos ver que se refleja en esos estudios con el color que yo le había indicado anteriormente. Entonces, es importante que una vez ya sabemos cómo que funcionan este tipo de estudios, entonces el próximo paso realmente es aprender a identificar los distintos patrones que vamos a ver en distintos tipos de condiciones médicas. Y uno de los patrones básicos, le llamamos las flamas, y este tipo de descripción que yo voy a dar primero, es simplemente la descripción visual de cómo se ven esos patrones. Le llamamos flamas porque tienen esta característica que parecen una flama de un fuego, y entonces hay unas flamas que podemos verlas regulares en términos de que cada una de ellas se parecen unas a las demás. Tenemos flamas que son de forma más variables, en las cuales sí parecen todavía las flamas de un fuego, pero cada una de las flamas son de distintas formas y tamaños. Entonces, esos son los distintos tipos de flama. Entonces, este es un tipo de patrón que podemos ver en el programa cuantitativo. Otro tipo de patrón es los patrones que le llamamos de bandas. Entonces, están las bandas anchas, que son más monótonas, y también tenemos las bandas monótonas que son finas, que ocupan menos área de superficie. Entonces, estos son otros tipos de patrón que podemos ver en el teletrograma cuantitativo. Tenemos patrones de supresión en términos de que si vemos patrón de que el eletro de su programa está suprimido y tiene ese tipo de patrón de supresión y ondas seguido por supresión, entonces vamos a ver ese tipo de rayas en las cuales vamos que no hay actividad. De repente, entonces, tenemos actividad o tenemos otra raya azul que no hay actividad y así va alternándose rayas de actividad con rayas de no tener actividad. Y eso es cuando tenemos estos patrones de rayas. Tenemos patrones suprimidos en las cuales no vemos ningún tipo de todo está azul. que dijimos que el equipo cuantifica azul cuando hay poca cantidad de esas frecuencias, rojo, amarillo, blanco, es cuando hay mucha intensidad de esas frecuencias, solo que cuando el eletro de su programa está suprimido, que no hay ningún tipo de actividad cortical, entonces es que vemos, que no vemos ningún tipo de bandas en este tipo de estudios. Entonces tenemos, a veces en los electrocefalogramas que hacemos en la unidad de cuidado crítico, es bien importante de que no solamente uno está midiendo las ondas cerebrales, muchas veces hay mucho tipo de maquinarias de otros estudios que se le está haciendo al paciente y cada uno sobre todo de los estudios a veces van a generar ondas electromagnéticas y entonces este tipo de ondas eléctricas van a afectar el aparato del electrocefalograma y van a entonces generar artefactos que podemos ver en distintos tipos de formas. Algunas se le llaman estalagmitas y otras estalactitas, simulando lo que vemos en las cavernas o por ejemplo cuando hay un tipo de desconexión del electrocefalograma podemos ver esta alta intensidad de artefactos. Y entonces esto es otra forma para que podamos reconocer que este tipo de estudios pueden ser tanto actividad cerebral como cosas que no son actividad cerebral y lo importante es aprender a reconocer los distintos patrones que pueden generar las distintas patologías o los distintos artefactos que están ocurriendo en las unidades de intensivo. Entonces, y entonces uno de lo que es ¿cómo se ve un electrocefalograma en este tipo de estudios? Por ejemplo, vamos a ver que en la parte de arriba vemos un electrocefalograma de un paciente normal en la cual vemos que está en las ondas de alfa posteriores que vemos en pacientes que están despiertos con los ojos cerrados y entonces vemos como ese mismo patrón lo podemos ver en el electrocefalograma cuantitativo y que vemos una banda dijimos fina de frecuencia de alfa y vemos claramente cuando el paciente abre los ojos y está más alerta que vemos como se va esa frecuencia de alfa de la parte posterior y una vez el paciente vuelve a cerrar los ojos entonces vuelve otra vez a aparecer la banda de alfa como una banda en esa frecuencia. Otra estructura que podemos ver son por ejemplo estructuras del sueño. Una estructura como el uso del sueño que se ve mucho en estadios mayor profundidad del sueño también se pueden ver en el electrocefalograma cuantitativo y se ven como son actividades que ocurren intermitentemente durante el sueño del paciente. Vemos como en esa frecuencia de beta o gamma podemos ver como se van viendo esas como vienen intermitentemente esas actividades y una vez el paciente está despierto desaparecen y vuelven a ocurrir de nuevo cuando el paciente está dormido. Pero importantemente en este estudio recalcar es como toda la información que puede recapilar este tipo de estudios porque podemos ver como todas esas horas en el paciente está dormido despierto y vuelve a dormir y se ha podido ser recopilado en un solo panel sin tener que pasar mucho tiempo leyendo los distintos paneles. Ahora es importante que el electrocefalograma cuantitativo aunque tú puedas reconocerte todo este tipo de cosas no es un reemplazo del electrocefalograma regular sino que una vez identificamos ciertos patrones en nuestro paciente de que está ocurriendo y lo podemos ver reflejado en el electrocefalograma cuantitativo entonces es que podemos utilizar el electrocefalograma cuantitativo para monitorear el paciente con más rapidez. Este es un paciente que está haciendo una hiperventilación durante el estudio de la electrocefalografía y vemos como las ondas de delta y cera se pueden ver como normalmente lo vemos cuando el paciente tiene hiperventilación y ese mismo patrón lo podemos ver como una flama irregular en el patrón del electro en cuantitativo. Entonces vamos entonces a estudiar también patrones de la intercefalografía que son anormales. Entonces una de las cosas es cuando hay por ejemplo inactividad cerebral en la cual no vemos ningún tipo de actividad cerebral en este caso solamente vemos el electrocardiograma y vemos cómo está completamente suprimido no vemos ningún tipo de color rojo todo está azul porque él no pudo detectar ningún tipo de actividad cerebral más allá del electrocardiograma. Aquí vemos un paciente que tuvo una convulsión focal en la cual vemos cómo empiezan unas ondas de pico que aumentan en frecuencia y después empiezan a bajar en frecuencia y entonces ese mismo patrón lo podemos ver en el tercer programa cuantitativo porque vemos cómo ocurre un patrón de base después vemos unas flamas irregulares que aumentan en frecuencia y vuelven y disminuyen en frecuencia y esto es cómo se representan las convulsiones focales en este paciente y vemos cómo el electrocardiograma cuantitativo pudo ver ese tipo de patrón y una vez pues ya tenemos eso podemos cuantificar o ayudarnos a leer el electrocardiograma un poco más rápido una vez ya hemos identificado de cómo se ven las ondas entre el electrocardiograma regular al electrocardiograma cuantitativo. Aquí está otro ejemplo de unas convulsiones en otro lugar del cerebro y otro tipo de patrón que son más de ondas de pico más anchas y entonces vemos también cómo son también son flamas irregulares pero ven cómo el patrón se ve un poquito diferente y vemos recalcando de que cada paciente siempre tenemos que identificar la correlación entre el electrocardiograma regular al electrocardiograma cuantitativo y entonces usamos el electrocardiograma cuantitativo para cuantificar o para ver el progreso del tratamiento del paciente en este caso es muy fácil leer cuántas convulsiones el paciente está teniendo cada cierto tiempo porque y en un solo panel hemos podido cuantificar o visualizar muchas convulsiones que van ocurriendo a través de mucho tiempo de varias horas a veces en el electrocardiograma cuantitativo por la habilidad de comprimir la información en un espacio más limitado entonces lo otro que podemos ver es otro ejemplo es cuando tenemos este tipo de convulsiones que de picos muy altos de alta frecuencia y de alta amplitud de que pero que no ha aumentado que ha aumentado en amplitud pero que no también podemos ver que vemos otro tipo de patrones y estas son las flamas más regulares que yo las había anteriormente visto pero pero es muy fácil ver cómo estos patrones se generan en el electrocardiograma cuantitativo y después identificarlas por una forma visual en el electrocardiograma cuantitativo se hace mucho más fácil porque vemos este tipo de flamas más regulares en este tipo de convulsiones de este paciente en particular este es otro ejemplo de pacientes que tienen convulsiones más generalizadas y vemos cómo las convulsiones generalizadas se ven en todos los paneles que representan los mismos este sería la izquierda la derecha la izquierda la derecha en este tipo de este es la banda temporal la banda izquierda y derecha temporal banda izquierda y derecha fronto central entonces ese mismo patrón es que lo tenemos aquí en la misma correlacionado con el electrocardiograma cuantitativo pero vemos cómo este patrón de convulsiones generalizadas se pudo ver también en el electrocardiograma cuantitativo y entonces aquí otro ejemplo de un paciente en este caso que el paciente está en estatus epilépticos epilépticos y en este paciente de nuevo podemos ver esas flamas regulares que están más localizadas en este paciente aunque también vemos un poco de conducción en otras áreas del cerebro pero que principalmente se generan de esta región como tal también no solamente el transforme en este programa cuantitativo sirve para ver patrones de convulsivos también podemos ver patrones de ondas que no son convulsivas o que son de otro tipo de ondas como por ejemplo son ondas rítmicas lateralizadas que ocurren en un solo hemisferio pero que son rítmicas y son de ondas de delta y vemos como hay una banda fina en la área más abajo de la gráfica que sería la banda de delta porque dijimos que esta es en el axis de Y es de las frecuencias siendo las frecuencias más bajas siendo en la parte de abajo las frecuencias más altas en la parte de arriba y vemos como en la frecuencia delta que es la frecuencia de las ondas que estamos viendo en este programa hay una banda muy gruesa de esta actividad que fue ocurriendo y vemos como se correlaciona como se ve este tipo de patrón en el trasfalograma cuantitativo pero realmente como pueden ver la importancia de comparar el trasfalograma con el cuantitativo en el sentido de que solamente viendo esa banda no podemos decir que es una onda rítmica porque yo le he enseñado otras bandas también pero es como uno es la importancia de que también hay que comparar un estudio con el otro estas son otras ondas estas son ondas generalizadas periódicas y vemos como en estas bandas que tenemos ondas periódicas de pico que vemos una onda vemos un espacio vemos una onda y entonces vemos como ese patrón se ve en estas bandas más como irregulares y más anchas que podemos ver en toda la parte del programa a través del cerebro y podemos ver cómo se alternan las bandas sin actividad con bandas con actividad aquí hay un paciente que tiene que tuvo una craniotomía y sabemos que durante cuando hay una craniotomía podemos ver que el electroxenograma se ve en una amplitud en muchas ondas de pico tienen una mucha alta frecuencia se ve la amplitud más alta porque perdimos ese filtro que es generado por el el cráneo que es que funciona como un filtro que no nos ayuda a a poder ver el cerebro de la manera que tradicionalmente lo vemos pero perdemos ese filtro cuando removemos el cráneo y esa misma actividad de más alta amplitud más alta frecuencia que tiene forma de pico lo podemos ver como estas bandas o flamas irregulares en la misma distribución de donde ocurre esa cráneo tomía esto es otro ejemplo como por ejemplo no solamente podemos ver ondas convulsivas o rítmicas o periódicas pero también cosas como artefactos y esto no es un artefacto de ningún tipo de máquina pero es un artefacto de cuando el paciente mastica genera este tipo de patrón en el electroencefalograma y vemos como ese tipo de artefacto se pudo generar también en el electroencefalograma de cuantitativo bueno entonces hasta ahora lo que hemos discutido es mayormente son los análisis de frecuencias de en el electroencefalograma esto es lo que mayormente se usa en el diario más común pero hay otro tipo de análisis que también se puede hacer y este sería digamos el segundo tipo de análisis en el electroencefalograma cuantitativo de mayor popularidad en este tipo de análisis de amplitud integrada lo que tenemos es un electroencefalograma tradicional pasa por un filtro de banda de paso de 2 a 15 hertz hay una rectificación de esta de este tipo de de ondas se suaviza de una esta onda de una forma computarizada y después se forma una compresión en la que se toda esta información se presenta en un panel para poder representarlo en el en el en el electroencefalograma cuantitativo este tipo de electroencefalograma es utilizado muy común en los pacientes neonatales porque ayuda a monitorear para durante cirugía para para poder monitorear brotes de supresión y patrón de de brote y supresión y también para en algunos casos para identificar convulsiones pero no es tan específico como otro como utilizar el electroencefalograma completo pero puede ayudar en el en el área de la neonatología entonces entró un ejemplo de de un paciente que tuvo una convulsión en esa área más posterior del cerebro y vemos como de nuevo en la parte en esta parte de arriba tenemos en la que yo lo había explicado de las ondas de frecuencia vemos de nuevo cómo se produjo esa flama cuando hubo una convulsión en ese paciente y aquí hubo otra adicional y entonces este panel que está más abajo sería el estudio de amplitud aquí no estamos estudiando frecuencia aquí estamos estudiando la amplitud de esas bandas de o cuán altas son esas bandas de de la de la entencefalografía pero las ondas que se generan son diferentes en el cual que vemos una onda de base aquí y cuando se generó ese ese tipo de convulsión que lo confirmamos en la en el panel de de frecuencia también en el panel de amplitud se pudo ver porque hubo un aumento en la amplitud a través de las convulsiones de ese paciente y de nuevo vemos de nuevo otra convulsión en este que fue seguida aquí eso que podemos utilizar a veces una combinación de distintas medidas para poder identificar estos pacientes en algunos casos los paneles de amplitud van a ser más mucho más fácil de identificar incluso para gente que no sabe nada de electroencefalografía versus el aulas de frecuencia pero realmente no en todos los pacientes en este que es un caso ideal en ambos paneles pudo verse el cambio pero no siempre vamos a ver los cambios en todos los paneles entonces y eso trae algo muy importante que ha ido surgiendo a medida que vemos que en los Estados Unidos en particular hay una escasez de médicos que no somos suficientes para ver todos estos electroencefalogramas muchas veces no tenemos el tiempo para estar 24 horas monitoreando este tipo de estudios porque realmente tenemos otras responsabilidades que tenemos que ver pacientes en la oficina o ver pacientes en el hospital lo que se ha visto es que primero cuál es la sensibilidad de que estos estudios puedan detectar correctamente las convulsiones y será posible que como es un estudio más visual en la cual hay un patrón que es muy claro muy delineado si se podría hacer en el caso de que se podría entrenar a personal no médico para poder leer este tipo de estudios para servir como una persona que esté haciendo un screening que puede estar monitoreando este estudio todo el tiempo mientras que entonces el médico viene y lee entre los hologramas digamos uno a dos veces o a tres veces al día pero utilizamos otro personal que no son doctores enfermeras o ayudantes que son entrenados utilizando este tipo de técnicas para servir como de estar monitoreando estos pacientes continuamente bueno estos son unos slides que fueron proveídos por la doctora Jibajair de la Universidad de Chicago esto lo que enseña es que dependiendo del estudio que uno lee hay distintos estudios que muestran pues que la sensitividad de poder este tipo de estudios cuantitativos para usarlo como screening es entre un 40 a un 80% de sensitividad y muchas veces la especificidad es bastante alta cuando utilizamos neurólogos o expertos en leyendo el programa cuantitativo pero ha habido también estudios de cómo los residentes o fellows que son doctores en enterramiento que también tienen alta sensitividad y también como otros personal que no es directamente médico como el electrocetrofograma por tecnólogos médicos que fueron entrenados pueden llegar a una sensitividad parecida a los médicos lo que nos indican que este tipo de técnicas como es mucho más visual es mucho más generación de patrones es posible también enseñar este tipo de patrones personal médico y no médico estudiantes y otro tipo de personal para poder asistir al doctor en digamos monitorear este tipo de estudios en una forma continua y alertar al doctor cuando ocurre un patrón que es que es de que tenemos preocupación y entonces podemos para que el doctor vaya entonces a verificar ese electroencefalograma para ver si ha habido y eso es una de las formas que estamos utilizando por ejemplo en la universidad de Emory grandemente nosotros tenemos los doctores normalmente van a leer el tercer programa de dos a tres veces al día en forma intermitente pero tenemos un personal de técnico que hemos entrenado para leer este tipo de estudios y utilicen un tipo de panel parecido a este en el cual podemos visualizar a varios pacientes simultáneamente y como es una forma más visual en la que podemos entrenar a personal que no es médico para poder leer esto solamente tenemos que enseñarles cuál es el tipo de patrón que tendrían que estar preocupados y que tendrían que identificar y avisar al médico si ocurre algún tipo de problema que no es